El presidente Manuel Barro Borgaro durante la audiencia pública realizada en la sala de Cabildo con la asistencia de sus principales colaboradores expresó que las cosas están cambiando con un gobierno ciudadano que viene a servir en todas las áreas del ayuntamiento Cabe mencionar que los funcionarios incumplidos serán denunciados El presidente hizo este planteamiento a las personas que acudieron al Palacio Municipal Agregó que se trata de un gestor firme, real, de resultados y no prometer lo que no se puede hacer y que el gobierno no es la varita mágica de promesas, como lo hacían los funcionarios de antaño Con edición de Luis Carrillo para el Regional TV, Rolando Castañeda